¡Oh, oh, oh, oh! ¡Somos Canal 11! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos Canal 11! ¡Canal 11! Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. ¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar. Con Raúl Valladares y Samantha Velázquez en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 noticias. ¡Asesor presidencial Marvin Ponce asegura que acciones de los maestros y médicos son financiadas desde el extranjero, versión que es desmentida por los gremios! Mañana continuarán los paros de labores en centros educativos y hospitales, mientras que autoridades aseguran que decretos no establecen despido de empleados ni privatización en el sector salud y educación. Nilda Sosa, corresponsal de Canal 11, recibió del Congreso Nacional Premio Periodista Regional de la Zona Sur. Buenas noches, bienvenidos a 11 noticias. Es un gusto saludarlos, listos para llevar las informaciones a partir de este momento. Hoy es jueves 23 de mayo. Samantha, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Así es, estamos ya preparados para brindarle nuestra agenda noticiosa, pero antes le damos a conocer más titulares. ¡Por actos de insurrección de libre, Congreso Nacional suspende hasta segunda orden las sesiones! ¡Impresionante! Cámara de Seguridad registra el momento en que Sicario mata a sangre fría a un empresario en Juticalpaolancho. Encargada de Negocios de los Estados Unidos en Honduras, Heidi Fulton recomienda socializar los temas polémicos que contiene el nuevo código penal. ¡Estoy más! A continuación, en 11 noticias, emisión estelar. Bien, vamos a iniciar las informaciones de esta noche en vivo. Por cierto, ha brisado de nuevo en Tegucigalpa. Hay una leve brisa todavía en la capital de todos los hondureños. Pero hoy voy a iniciar desde los juzgados anticorrupción. Se han admitido requerimientos fiscales contra varios exfuncionarios. Estoy hablando en los juzgados anticorrupción. Voy a ir con mi compañero Fernando Arteaga. Que está en vivo desde los juzgados anticorrupción. Repito, se han aceptado requerimientos fiscales en contra de varios exfuncionarios. Nos tiene detalles en este momento Fernando Arteaga. Sí, bien. Buenas noches, licenciado. Los juzgados en materia de corrupción de inmediato escuchamos a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, que ya maneja mayores datos sobre estos requerimientos que han sido admitidos. Walter Noé Maldonado Maldonado. A ellos acusados de los delitos de abuso de autoridad, cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública y facilitación para lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. La otra persona que estará compareciendo a la audiencia de declaración de imputado es Daisy Marina Zúñiga Méndez, a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y cómplice necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Bien, se trata de, repito, los imputados son Miguel Rodrigo Pastor, Walter Noé Maldonado y Daisy Marina Zúñiga Méndez. Ellos comparecerán en los siguientes minutos a la audiencia de declaración de imputado ante el juez de letras en materia de corrupción. ¿Se han presentado de manera voluntaria aquí en los jocados? En efecto, la información que se me ha proporcionado es que ellos junto con sus equipos de defensa se han presentado de manera voluntaria a este circuito jurisdiccional en materia de corrupción para comparecer ante el juez en materia de corrupción luego del requerimiento fiscal presentado en su contra. ¿En algún momento existió órdenes de captura para ellos? Bueno, dado que se han presentado de manera voluntaria es irrisorio la posibilidad de que existiera una orden de captura. ¿Más requerimientos se manejan, Carlos? Bueno, desconozco si se han presentado más requerimientos fiscales. El único conocimiento que tengo es de un requerimiento fiscal que fue presentado ayer y que ya se está ejecutando la acción una vez que este circuito en materia de corrupción ya realice la audiencia de declaración de imputado este día. Carlos, los imputados que estarán compareciendo en los próximos minutos son Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado Maldonado y Daisy Marina Zúñiga Méndez son las personas que comparecerán ante el juez de letras en los próximos minutos. ¿Se encuentran aquí en los juzgados de materia de corrupción? Sí, en efecto, ya se encuentran ellos presentes en esta sede jurisdiccional previo para que inicie esta audiencia de declaración imputada. ¿Se reitera también los delitos, Carlos Silva? No lo debe captar porque me hablaron al mismo tiempo. ¿Cuántas personas son las que se han presentado? Tres personas son las que están compareciendo, como refiero, luego del requerimiento fiscal que se ha presentado. Solo si nos reitera los delitos también. Bien, en efecto, luego de que se presentara este requerimiento fiscal, hacer referencia a que esta presentación voluntaria son Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado y Daisy Marina Zúñiga Méndez, que son las personas que estarán compareciendo ante este circuito de jurisdicción en materia de corrupción, particularmente ante el juzgado de letras. En este caso de la UFECIC, también que vino a presentar este documento, Carlos Silva. ¿Cuál es la persona que han hecho presentación voluntaria y qué va a pasar ahora? Bien, junto con sus equipos de defensa, se estarán presentando en los próximos instantes a la audiencia de declaración de imputado Miguel Rodrigo Pastor Mejía y Walter Noé Maldonado Maldonado. Según el requerimiento fiscal, a ellos se les imputan los delitos de abuso de autoridad, cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública, facilitación para lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. La otra persona que estará compareciendo a audiencia de declaración de imputado es Daisy Marina Zúñiga Méndez, a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y cómplice necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Estas personas que he hecho referencia se han presentado junto con sus equipos que servirán o que serán sus equipos de defensa técnica para comparecer a esta audiencia de declaración imputada ante el juez de la ley. ¿Hay delitos aquí, Carlos, de catálogo? Sí, hay uno de los delitos que estaría incluido dentro de este catálogo que no se podría estar permitiendo que se dicten medidas distintas a una detención judicial, pero esta determinación, sin querer adelantarme a los hechos, corresponderá al juez de letras en materia de corrupción, que una vez que escuche los planteamientos realizados por la fiscalía sean ratificaciones del requerimiento fiscal, ratificaciones de los delitos, se realizará y posteriormente tomará su determinación de esta audiencia de declaración. ¿Sobre qué hechos, Carlos, se han librado estas órdenes de captura? Bueno, sí, en efecto, repitiendo los nombres, los imputados son Miguel Rodrigo Pastor Mejía y Walter Noé Maldonado por los delitos de abuso de autoridad, cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública, facilitación para lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. Y Daisy Marina Zúñiga Méndez, a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y cómplice necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, según recen el requerimiento fiscal. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, cuando se ha llegado aquí a los juzgados anticorrupción, luego que se han realizado estos procedimientos por parte de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad. Desde ayer informamos a esta hora de la noche que venían estos miembros de la UFESIG con algunas documentaciones y se manejaban ya que exfuncionarios públicos estarían siendo requeridos por estos juzgados en materia de corrupción y estas tres personas precisamente ya se encuentran en estas instalaciones. Licenciado Raúl Baiares, nosotros nos mantenemos pendientes para la información que trascienda también aquí en estos juzgados en materia de corrupción. Con este contacto retornamos con usted hasta el estudio principal. Fernando, Miguel Pastor, el exalcalde, diputado, ministro de Sotravi y precandidato del Partido Nacional, se presentó a este juzgado anticorrupción. También se ha presentado Walter Maldonado, que era director de carreteras, y Daisy Marina Zúmiga Méndez. Se habla de más personas que están siendo requeridos por este juzgado anticorrupción ante estos señalamientos que se les ha hecho. ¿Qué ha sabido de las otras personas? Se hablaba entre 19 y 18 personas de Sotravi, que en aquel tiempo ahora le han puesto en sede a esa Secretaría de Estado. Fernando. Sí, licenciado. Se conocía que entre 18 a 20 requerimientos habría traído los miembros de la UFESIC-MASIC aquí a los juzgados en materia de corrupción. Sin embargo, estas órdenes, al parecer, y según lo que ha trascendido, ya se han librado estas órdenes de captura. Sin embargo, estas tres personas se presentan de manera voluntaria, por lo cual ya se está realizando, o se estará realizando ya en unos próximos minutos, el inicio de esta audiencia de declaración de imputados. Se está a la espera que procede, si habrán capturas o si también más personas, exfuncionarios, se estarían presentando de manera voluntaria aquí a los juzgados en materia de corrupción. Sí se conoce que se trata de al menos 18 personas en este requerimiento fiscal que ha realizado la UFESIC de exfuncionarios. Se conocía también extraoficialmente que es de exfuncionarios en el año 2010 al 2014, también en esta institución Subtravel. Licenciado, esto es lo que se maneja a esta hora de la noche. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos pendientes a ver qué otra información trasciende. Gracias, Fernando. Hoy el Poder Judicial ha colocado un Twitter que dice, Poder Judicial, lo mismo que había dicho el vocero, pero ya lo tienen en un Twitter también, que dice, juzgado penal en materia de corrupción realizará audiencia de declaración de imputado contra Miguel Pastor Walter Maldonado por abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos y para Deysi Zúñiga por falsificación de documentos y cómplices para fraude, es lo que dice el Poder Judicial. Y a las tres personas que han presentado esta noche a este juzgado anticorrupción con sus equipos de abogados para enfrentar esta acusación. Serán las autoridades, los jueces que determinarán si son inocentes o no y también qué acciones se tomará después de esta primera audiencia inicial donde se han presentado Don Miguel Rodrigo Pastor Walter Maldonado y también Deysi Zúñiga por Walter y Miguel por abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos y Deysi por falsificación de documentos y cómplices para fraude. Así están las cosas en el juzgado anticorrupción. Cuando cumplimos nuestra primera pausa no nos cambie, en un momento, si venimos acá Nelson, en un momento el asesor presidencial, exdiputado Marvin Ponce, ha tirado una bomba hoy contra los médicos y los maestros al decir el asesor Marvin Ponce en las últimas horas que esta posición, estas protestas tienen tintes políticos y que hasta podría ser que están siendo financiados desde otros países de Sudamérica. Volvemos y les contamos que ha dicho el siempre polémico Marvin Ponce ahora por esta huelga de médicos y maestros. Ya volvemos. Porque cada día que pasa es muy importante el tiempo. Aprovecha cada momento con los tuyos. Conserva la vida y enseña a conservarla. Juntos hemos logrado ser el mejor equipo de agentes de cambio. Contribuye a salvar el planeta. Contribuye con nosotros. Con más de 146 millones de libras plásticas recicladas, somos tu mejor opción. Grupo Vanguardia. Recicla y sueña. La sensación de adormecimiento en los pies, piquetazo en los dedos y hormigón en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobiol. Y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Yo soy Rosa González. Mire, nosotros mirábamos que no nos resultaba, ¿verdad? Pero nunca pensé en decir yo voy a entregar el cubículo porque no me resulta y lo voy a quitar. Nunca pensé en quitar el puesto. Yo pensé y le dije a mi esposo, no, vamos a apartar esto, que no se nos vende, pero vamos a poner otro negocio. Cuando lo pusimos, las cosas de esto desechable, yo ya miré que me decía la niña, mami, hoy vendimos tanto, mami, hoy vendimos todos los días. Y la gente, claro, y ahí yo me sentí con mi autoestima alto porque decía yo, vaya, pero esto ni nos ha dado resultado. Que busquen, todo en la vida hay solución, que busquen dónde poner un negocio, que todo es luchar hasta donde uno pueda luchar. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com Continuamos, como les decía, el asesor presidencial, exdiputado también, Marvin Ponce, manifestó en las últimas horas que la posición de no acceder a un diálogo de parte de los maestros y los médicos parece que las protestas y asambleas informativas que se están realizando son financiadas desde el extranjero. Para movilizaciones, hay toda una campaña mediática, hay toda una campaña en redes sociales, una campaña de odio, no quieren negociar, no quieren sentarse a las mesas de donación. El ministro de Educación creó seis mesas de negociación para los docentes y mesas técnicas de trabajo y entonces no se ve realmente que quieran solventar el problema. Lo que quieren es generar crisis y eso es dañino para el país porque últimamente se ha estilizado la política de la quema, quemar casas, quemar edificios, quemar empresas, quemar carros. Y me parece a mí que los que hemos sido luchadores de siempre nunca ha sido nuestra conducta. La conducta ha sido realmente levantarnos a la lucha para negociar un tema en beneficio del pueblo. Bueno, ¿los están financiando desde afuera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué han dicho ante esta denuncia del asesor presidencial Marvin Ponce, los médicos y los maestros? Voy a volver con Fernando Arteaga, que está en los juzgados anticorrupción, pero para que me diga, Fernando, ¿cuál ha sido la reacción de los maestros y médicos ante esta seria acusación de Marvin Ponce que están siendo financiados desde fuera del país para las protestas y las asambleas informativas que es no presentarse a dar clases y tampoco atender a los enfermos que llegan a los hospitales del país? Y los maestros y los médicos dicen que mantienen esa posición. ¿Cuál fue la reacción ante esta acusación de Marvin? Adelante, Fernando. Buenas noches nuevamente, licenciado Raúl Valladares. Bueno, dialogamos con la doctora Ligia Ramos por parte del Colegio Médico de Honduras y también con el profesor Roberto Troches. Hay malestar. Dice la doctora Ligia Ramos que el asesor presidencial don Marvin Ponce no tiene credibilidad y dice que ellos no están recibiendo ningún dinero de ningún lado. Lo único que están haciendo ellos es luchando con corazón. Escuchemos estas reacciones que nos han brindado para Canal 11 la doctora Ligia Ramos y también el profesor Roberto Troches. Sinceramente, no creo que tengan ninguna credibilidad. Aquí no hay financiamiento de nada. O sea, es una lucha de corazón que lo estamos haciendo por la salud pública y la educación. Más bien, lea mejor usted los decretos, lea las leyes, vea lo que se viene en vez de estar diciendo que del otro lado se está conspirando y usted es parte de esa conspiración para venir y privatizar el sistema de salud y educación. Así es, venimos con esta lucha y nos vamos a sentar a dialogar hasta que se deroguen los decretos ejecutivos y la declaratoria de emergencia. El señor es un irresponsable, un malcriado, tiene que estar loco que presente una tan sola prueba de eso. Él se dedica a desprestigiar a la gente, por lo tanto, él no significa nada para nosotros y ignoramos cualquier cosa que diga es una persona que el pueblo hondureño lo conoce, siempre trata de desprestigiar a las personas, pero aquí eso es falso, no tiene ningún fundamento. Las declaraciones de la doctora Ligia Ramos y también del profesor Roberto Troches, Marvin Ponce además decía que al tener los nombres de qué lugares vienen estos fondos, él los estará dando a conocer, licenciado, lo que podemos informar a esta hora de la noche. Gracias a Fernando Arteaga. ¿Qué dicen las autoridades gubernamentales? Siguen insistiendo, la gente del gobierno, que los decretos que establecen privatización del sector salud y educación despidos, que nada de eso es cierto, que es todo lo contrario, que se busca mejorar tanto modernizar la educación como mejorar el sistema hospitalario y médico del país. Gisela Calix. El Poder Ejecutivo, a través de la ministra coordinadora del Gabinete de Gobierno, desmintió que se quiera privatizar los servicios de salud y educación, como vienen manifestando los gremios del sistema educativo y de salud del país, que llevan semanas de luchas en las calles por argumentar tal situación. De manera contundente nosotros desmentimos tales enunciados y obviamente en base a ley y en base a acciones. En la Constitución de la República está absolutamente consagrado que la educación es una función del Estado y en la práctica nosotros vemos no solamente una Secretaría de Educación, no solamente vemos más de 70 mil maestros contratados por el Estado, sino que vemos escuelas públicas y todo el sistema funcionando en todo el territorio. Mientras tanto, la ministra de Derechos Humanos, Carla Cuevas, expresó que los decretos PCM de salud y educación no vulneran los derechos humanos de la población porque todo está en base a ley, según la funcionaria. La Secretaría de Derechos Humanos, cada vez que un decreto o un proyecto de ley expuesto a su consideración, analiza de manera profunda su coherencia y también si cumple con la normativa vigente en el país. En el caso de que se tratara de la implicación hacia los derechos humanos y especialmente hacia los derechos de aquellas poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad y pobreza, también se hace un análisis de su pertinencia con los estándares de derechos humanos y todos los tratados que Honduras ha ratificado y hacia los cuales se ha comprometido. En el caso de los PCM de los que ya hablaba la ministra coordinadora, esta secretaría no encontró en el análisis y las valoraciones evidencia o elementos que tendieran a debilitar o menoscabar los derechos de la población más vulnerable. Asimismo, las autoridades afirman que buscan alternativas como contratar personal médico y auxiliar en los distintos hospitales para que la ciudadanía acuda a recibir atención médica. Gisela Cali, Xonce Noticias. Pero ha ocurrido algo en las últimas horas, los sindicalistas de salud pública le hacen un llamado, oigan bien, ahora los sindicalistas están haciéndole un llamado a los médicos para que inicien un diálogo con las autoridades para solventar la crisis. Jürgen Ordóñez nos cuenta. Ante las asambleas informativas efectuadas por el personal médico del hospital Escuela, las labores en este centro asistencial se desarrollan a medio vapor, informan sus autoridades. Las únicas áreas activas son las siguientes. Las emergencias están funcionando en su totalidad. Estas siempre están activas con los médicos especialistas, enfermería y demás personal para asistir a esas personas que ingresan por alguna emergencia a este centro asistencial, además de las farmacias, laboratorios, personal administrativo, citas, cajas. Mientras tanto, mandos del Sindicato de Trabajadores del mayor centro asistencial capitalino hacen un llamado a agotar primeramente las opciones de diálogo, porque los más afectados son los ciudadanos con necesidades de atención. No podemos nosotros, está bien hacer una lucha, llevar la bandera de la lucha, pero sí afectar a un pueblo pobre, a un pueblo que no puede pagar una consulta. Yo creo que no podemos ser irresponsables nosotros como gremio. Además aseguraron que el sindicato no ha dejado ni dejará sus labores, porque ellos sí dialogan con las respectivas autoridades. Nosotros estamos en las mesas de diálogo y sí decimos, aclaramos, nosotros estamos siempre vigilantes, que los trabajadores no vayan a ser perjudicados ni con despidos ni con ninguna audiencia de descargo que se refiera a este tema. Más de 19 mil citas han sido reprogramadas solo en el hospital escuela a causa de estas asambleas informativas del sector salud. Además, en los últimos días han dejado de emitirse recetas para los pacientes que reclaman sus medicinas. Para 11 Noticias, Jürgen Ordóñez. Por su parte, los estudiantes siguen sin recibir clases y otros se han incorporado a las protestas de los docentes. Giovanni Villalobos nos amplía. La crisis en educación suma y sigue. Alumnos de los colegios de segunda enseñanza se tomaron el acceso en la salida de la capital al oriente del país. En apoyo a las demandas que han planteado los docentes y galenos, luego de ser habilitado el acceso, dos jóvenes fueron detenidos. La madre de uno de ellos se presentó a la escena. Y entonces vienen ellos y nos vienen a salir persiguiendo en unos carros, unas patrullas, unas motos de ahí. Y vienen persiguiendo a mí y yo estando en la barbería, compa. Desde esa media hora y desde... Tienen como 15 minutos de estar ahí protestando. Hace 15 minutos. Oiga bien. Se actúan mal ustedes con ellos así, golpeándolos y todo eso, arrestándolos porque no sé qué pasó, la verdad. No puedo decir nada como andaban manifestando ni nada de eso, pero sí, vengo desde que en mente los pinos. La paralización del sistema educativo seguirá, pues la dirigencia magisterial explicó que no volverán a la mesa de negociaciones mientras no cumplan las exigencias planteadas al gobierno. Es el mandato de la base. Hemos ido a consultas a las asambleas regionales y la base del magisterio, la base de los médicos, la plataforma, el pueblo hondureño nos ha dicho, no hay diálogo mientras no estén presentes la plataforma de lucha, las seis organizaciones magisteriales. A esta situación se suman las tomas de colegios como el blanca Adriana Ponce de la colonia Kennedy de la capital. Bueno, he tomado varios institutos, ya que desde el día de ayer el gobierno nacional de la República de Honduras no llegó al consenso. Igualmente, si los maestros no llegan al consenso, nosotros igual seguimos en las mismas exigencias. Para los próximos días se esperan más acciones de presión y no se descarta que lleguen docentes a la capital desde los 18 departamentos del país. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el secretario de Trabajo, Carlos Madero, y el de Educación, Arnaldo Hueso, quedaron esperando la asistencia de la dirigencia magisterial para sentarse en la mesa del diálogo. Además de discutir los ocho puntos planteados, reiteraron el llamado para que se retomen a las conversaciones para buscar una salida a la crisis en materia educativa. Bueno, como lo hicimos, nosotros siempre creemos que el diálogo es lo más importante. Los colegios magisteriales hoy no se presentaron tampoco de nuevo, pero yo creo que es importante dejar un mensaje. Nosotros tenemos las puertas abiertas al diálogo. Nosotros creemos que solucionando esto en una mesa es la mejor forma, no son las calles. Y por eso yo sigo insistiendo. Es el diálogo la solución para esto. Y yo invito a que nos digan los gremios cuándo quieren sentarse. Y nosotros vamos a estar ahí. Anuncie dos fechas, si no se presentaron, pues ahora el día o díganme cuándo quieren que nos sentemos. Por su parte, la dirigencia magisterial y médicos mantienen su posición de no incorporarse al diálogo hasta que se les garantice la derogación de los decretos conocidos como PCM. Hacemos de inmediato un contacto con nuestra compañera Iris Urbina. Iris Urbina nos amplía sobre este tema desde la zona norte del país. Adelante, Iris. Gracias, Samantha. Y mientras autoridades de gobierno buscan solventar esta crisis tanto en el sistema de educación y salud a través del diálogo, los maestros así como los médicos se mantienen firmes y aseguran que mientras no se doblan estos decretos PCM no irán al diálogo. Aquí las reacciones tanto por parte del dirigente magisterial Jimmy Sorto así como por parte del presidente del Colegio Médico en San Pedro Sula, doctor Oscar Sánchez. El Colegio Médico continúa con su postura de las asambleas informativas permanentes mientras el gobierno no acceda a la eliminación de los PCM. Esos decretos ejecutivos que han tenido una línea y han venido encaminando a todo esto que estamos viviendo ahorita. Recuerde que esos PCM hacen y crean lo que es la Comisión de Transformación en el Sector de Educación y Salud. Definitivamente nuestra directiva central tiene terminantemente prohibido sentarse a la mesa como le quieran llamar, mesa técnica o como le quieran llamar, mientras esos decretos ejecutivos no sean derogados porque para nosotros eso sería traición y esos compañeros en cualquier espacio serían abuchados, serían expulsados, serían sujetos a escarnio por parte de la base de nuestras organizaciones. Definitivamente mientras no se deroguen esos decretos ejecutivos no hay diálogo. Y con estas reacciones sobre esta crisis tanto en el sistema de salud como de educación nos vamos a una pausa comercial. La sensación de adormecimiento en los pies, piquetazo en los dedos y hormigón en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobión y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. ¿Aún ves el mundo como en los noventas? Ven a un sal, cambia tu viejo TV y recibe un bono de hasta 7000 empiras al adquirir tu nuevo televisor. Aplica sobreprecio en promoción Smart TV Samsung de 55 pulgadas QLED Ultra HD 30,990 Si cambias tu viejo televisor a solamente 25,990 O este Smart TV LG de 55 a solamente 25,990 Si cambias tu viejo televisor a solamente 21,990 Y un sal, lo mejor para comprar Al que por haber cargado a su ahijado ¡Espalda! Le ha dado un dolor inesperado ¡Qué es Vitaplenaco! Ya todos lo saben y lo recomiendan Vitaplenaco Por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B que alivian el dolor y la tensión ¡Qué es Vitaplenaco! Búscalo en tu punto de venta favorito Continuamos en 11 Noticias Emisión Estelar Vamos al Congreso Les cuento que los miembros y las autoridades de Libre Los miembros en el Congreso y las autoridades del partido encabezados por don José Manuel Zelaya Rosales mantienen la posición de no permitir el desarrollo de las sesiones legislativas hasta que se nombren los nuevos comisionados de los entes electorales Ellos reclaman que Libre y creo que es un reclamo justo tiene derecho a tener los representantes en los nuevos entes electorales Lo que sí, algunos les cuestiona este hecho de no permitir que se den las sesiones en el Congreso Pero que Libre tiene derecho a las dos posiciones en los organismos electorales eso es indiscutible Si es correcto o no que ellos permitan que hayan sesiones eso ya se lo dejamos a ustedes que juzguen esta determinación que han tomado que ellos, repito, la mantienen Jurgen Diputados del partido Libertad y Refundación Libre aseguraron que continuarán con la insurrección legislativa declarada en los días pasados por lo tanto no se permitirá que se realice ninguna otra sesión en el hemiciclo legislativo La insurrección legislativa va a continuar aquí no puede haber más sesiones aquí no puede haber más sesiones así que si tienen planificado hacer sesiones entrega de premios o cualquier cosa creo que es una mala estrategia porque nosotros no lo vamos a permitir Las exigencias para no continuar con esta insurrección legislativa por parte de los diputados de Libre son obtener los puestos del Tribunal Supremo Electoral la derogación del nuevo Código Penal y eliminar los artículos que afecta al sector salud y educación Se firmó un acuerdo de garantías mínimas lo respetó Juan Orlando Hernández después de nos dijeron que el otro año que después que el otro mes y así nos quieren tener no van a haber sesiones estamos dispuestos a todos en este Congreso Nacional insurrección legislativa hasta que no se respete la voluntad del pueblo hondureño el derecho que tiene el pueblo hondureño está representado en estos entes electorales Lo que exigimos es que se cumpla la ley eso es todo y si no pueden gobernar y si van a estarle echando la culpa libre de todo háganse a un lado renuncien y permitan a la gente capaz tomar las riendas de este país La sesión que fue convocada para las 8 de la mañana de hoy jueves y donde como todos los años serían galardonados los diferentes periodistas en los premios periodísticos otorgados para este año 2019 en el Congreso Nacional fue cancelada por supuestas amenazas del Partido Libre de boicotear el evento aunque después esta se realizó en un hotel capitalino para 11 Noticias Jürgen Ordóñez Bien en el Congreso Nacional se han suspendido hasta segunda orden las sesiones hasta esta posición de libre pues ya no va a haber sesiones en el Congreso es la determinación que se ha tomado nos amplía Guillermo Paz Manuel Guillermo Las autoridades del Congreso Nacional suspendieron hasta segunda orden las sesiones de ese poder del Estado frente a las amenazas de libertad y refundación libre de continuar obstaculizando la acción legislativa por lo que el titular de ese poder del Estado Mauricio Oliva los llamó al orden y a buscar el consenso y el diálogo Todos tenemos que entender que hay que poner las cosas en su perspectiva correcta que elegilemos de manera más ordenada posible con la celeridad que el caso amerita para que tengamos los instrumentos legales que nos permitan hacer las elecciones o denominaciones de quienes van a regir instituciones como el registro como el Tribunal Supremo Electoral y como el nuevo Consejo Nacional Electoral El presidente de la Cámara dijo que existen varias leyes importantes que están detenidas por los zafarranchos que se han generado en el Parlamento como ser socialización del nuevo Código Penal ley de colaboración eficaz reformas a la ley de secretos y un contrato para la elaboración de la nueva tarjeta de identidad Bueno, yo creo que hay interés de muchos sectores de la sociedad de revisarlo de discutirlo con una comisión especial que vamos a formar ya hemos hecho aproximaciones con algunos sectores vamos a calentarizar este accionar y la vacancia o legis ahorita es seis meses pero si lo amerita podemos extenderlo El número uno del Congreso Nacional adujo que ojalá la oposición caiga en la razón y se pueda todavía aprovechar las dos últimas semanas que tiene ese poder del Estado antes de entrar a receso No, porque todavía quedan dos semanas en la cual en cualquier momento podemos llamar si logramos establecer comunicación si no se lo vamos a restar al pedido legislativo En otros temas el Congreso Nacional entregó hoy los premios periodísticos entre los homenajeados está nuestra compañera y corresponsal en la zona sur del país Nilda Sosa El Congreso Nacional entregó los premios periodísticos 2019 a distinguidos miembros de los medios de comunicación del país entre los cuales destaca nuestra compañera Nilda Sosa quien fue galardonada con el premio periodístico regional zona sur de Honduras Ese delicado oficio de ustedes no puede ser ejercido desde la obstinación o desde el fanatismo porque ustedes son faros y atalayas y no piedras de sacrificio ante los dioses del populismo y de la vanagloria Recibo este premio Guillermo con mucha humildad con mucho agradecimiento a Dios porque él es el que me ha elegido para este premio de igual manera para el de Choluteca Bendecida Guillermo Los hombres y mujeres de los medios de comunicación que fueron premiados por el poder legislativo son Esdra Sariel López Héctor Murillo Nilda Sosa Héctor Amador Santiago Cerna Maximiliano Lemus Mauricio Caguas Jenny Fernández Zuli Calix y Claudia Almendares Somos un equipo de trabajo desde que nos levantamos planificamos nuestro día muy orgullosamente yo hago cámaras para los contactos en vivo de Canal 11 le ayudo le colaboro a mi esposa muy orgulloso fuimos compañeros en la universidad tuvimos muchas facetas como amigos y Dios nos dio la bendición de poder ser una familia la carrera de periodismo es bien complicada es muy retadora pero si estás en deportes tiene un ingrediente de competitividad de la emoción de los partidos y siempre me gustó la ceremonia de la entrega de premios periodísticos de la Cámara Legislativa del 2019 no se desarrolló en el Congreso Nacional por las protestas que ahí han realizado los diputados de Libertad y Refundación Libre Gui Chermo Paz Manuel 11 noticias bien primero que bien que el presidente del Congreso y las demás autoridades del Congreso buscaron un lugar donde entregar los premios periodísticos me parece muy bien quiero pedir disculpas de antemano si algún colega que hoy ha sido premiado por las autoridades del soberano Congreso Nacional me queda sin ser mencionado estoy muy contento que Nilda Sosa como lo relataba su esposo Gabriel Mendoza pues diariamente Nilda trabaja con nosotros desde Choluteca informándonos todo lo que pasa en la zona sur del país no solo en Choluteca y es alguien no porque esté recibiendo el premio sino muy trabajadora Nilda Sosa a ella y a su familia nuestras felicidades igual que a Mauricio Caguas que ahora está en su canal Todo Deporte también formó parte de Canal 11 Santiago Cerna que está en Canal 6 que hemos compartido al igual que Héctor Amador que está en La Globo y Ariel López el hijo de Edras un cipote con mucho con mucho futuro Ariel López que también diariamente elabora en Canal 36 y al resto de colegas que fueron galardonados hoy por el presidente Mauricio Oliva los directivos y todos los miembros del Congreso Nacional de la República va nuestro sincero reconocimiento desde 11 Noticias todo nuestro equipo de prensa pues saludamos a todos los homenajeados y en especial sin duda a Nilda Sosa nuestra compañera que trabaja ya en el sur del país en la Sultana del Sur Choluteca ahí estaba sentada Nilda con el paisano de ella Mauricio Oliva vamos así es nos sumamos a las felicitaciones para nuestra querida Nilda Sosa y pasamos ahora a otros temas dándole a conocer que el presidente del Tribunal Superior de Cuentas Roy Pineda anunció que ya fueron enviados al Ministerio Público 10 nuevos casos de corrupción que obedecen unos a funcionarios públicos y otros a ex miembros de la Policía Nacional estos 10 casos son casos de policía los demás son servidores públicos que en este momento no se puede mencionar sus nombres recuerde que en la investigación de enriquecimiento ilícito se investiga a un servidor público en las auditorías como financieras de cumplimiento legal lo que se investiga es a la institución al ente público al ente estatal para verificar que se están haciendo bien las cosas en cuanto a su ejecución presupuestaria en cuanto al gasto público y demás y surgen dudas en varios sectores de la forma como se administran los bienes asegurados en manos de la OAVI nuestra compañera Yvette Bulnes tiene la nota por cierto fueron destituidos varios empleados de la OAVI no duraron ni dos meses y al parecer hay un caos en dicha institución Yvette En el consejo hondureño de la empresa privada priva un fuerte malestar la forma en como la oficina administradora de bienes incautados viene manejando los bienes asegurados a personas que en muchos casos no han sido vencidas en juicio Como vocero digamos que hablo siempre en nombre del sector privado lo que más me preocupa es cuál es el destino por ejemplo de las empresas que resultan entrar en un proceso de aseguramiento o incautación porque sabemos lo difícil que es crear empleos en Honduras Otros sectores opinan que desde que se creó la Oavi este problema se veía venir en vista que su personal no está capacitado para manejar tantos bienes incautados a narcotraficantes corruptos y lavadores de activos Eso ha dejado un mal gusto y dañada a las personas que se les quitaron los bienes y esos bienes desaparecieron en el interín donde ha habido el reclamo de muy pocos abogados en representación de las personas afectadas Ante el fracaso de la Oavi en la gestión de los saberes bajo su tutela hay quienes proponen que la mejor alternativa para las autoridades es que el Congreso Nacional es el que se encargue de tomar las decisiones alrededor de dichos bienes En el Congreso se debía de evaluar y hacer un análisis de cómo más bien todos esos fondos que se integren ahí puedan ser transferidos para resolver la problemática de salud y de educación Aunque las autoridades no lo han revelado se ha conocido que bajo la responsabilidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados están más de 3.500 bienes decomisados a personas ligadas al narcotráfico crimen organizado además de la extorsión maras y pandillas y a exfuncionarios señalados de corrupción en el país Este es un informe para 11 Noticias En otro informe la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos recomienda socializar el nuevo código penal Esto es lo último que ha expresado la señora Heidi Fulton La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos Heidi Fulton sugirió a los diputados del Congreso Nacional socializar los artículos del nuevo código penal con el objetivo de erradicar la impunidad En términos de tráfico de drogas y libertad de prensa y otros hay otras áreas de preocupación pero yo creo que lo que es importante en este momento son los pasos para fortalecer el código porque eso es un aspecto muy importante en una democracia tener un código penal justo Su opinión también la dio a conocer a través de Twitter destacando que la modernización del código penal es importante para mejorar el sistema judicial penal y que las penas coincidan con los delitos Estamos tratando de facilitar capacitar a las instituciones que sean más fuertes para seguir con esta lucha en este sentido por esta razón nos busca la renovación del DMAX porque es importante que siga con su trabajo para fortalecer estas instituciones Esta semana el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva manifestó que se reunirá con diferentes sectores de la sociedad relacionados con el nuevo código penal para socializar nuevamente esta ley que fue publicada en la Gaceta el 10 de mayo a entrar en vigencia en noviembre próximo Para 11 Noticias Chirlene Martínez La sensación de adormecimiento en los pies piquetazo en los dedos y hormigón en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobiote y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias en caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Si quieres ver la tele y navegar pero tu conexión no funciona Cámbiate a Cable Color Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color el internet más rápido de Honduras una empresa sin por ciento catracha La sensación de adormecimiento en los pies piquetazo en los dedos y hormigón en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobiote y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias en caso de duda consulte a su médico o farmacéutico La noticia internacional es presentada por Grupo Vanguardia Empresa socialmente responsable su proveedor confiable El secretario general de la organización de estados americanos Luis Almagro ha recibido duras críticas en las últimas horas por apoyar la reelección de Evo Morales Almagro que se está postulando para un nuevo mandato como jefe de la OEA visitó Bolivia el 17 de mayo y sorprendentemente respaldó el intento inconstitucional del presidente Evo Morales de presentarse para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 20 de octubre hasta hace poco Almagro había criticado duramente el intento ilegal de la reelección de Morales pero ahora en su reciente visita a Bolivia Almagro declaró que sería absolutamente discriminatorio negar el derecho de Morales a postularse para un nuevo mandato un día después Morales anunció oficialmente el inicio de su campaña de reelección en medio de grandes titulares de que el secretario general de la OEA lo había avalado la constitución de Bolivia prohíbe explícitamente más de dos mandatos consecutivos en la presidencia además Morales había perdido un referéndum el 21 de febrero de 2016 que él mismo había convocado para tratar de cambiar esa cláusula constitucional y poder volver a postularse los enemigos de Almagro ya especulan de por qué este apoyo hacia Evo Morales cuando antes se oponía a la reelección de Evo este ha sido un informe para 11 noticias la noticia internacional fue presentada por Grupo Vanguardia empresa socialmente responsable su proveedor confiable continuamos con las informaciones guerra económica entre Estados Unidos y China traerá repercusiones negativas a muchos países del mundo según el Fondo Monetario Internacional la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectará el comercio económico en todo el mundo y en particular en América Latina advierte en su comunicado reciente el Fondo Monetario Internacional una noticia nada agradable reconocen economistas del país todos perdemos cuando se da una situación de estas y en el caso particular es muy evidente y se ha visto reflejado en la baja que han experimentado los mercados de capitales ya se vio que las grandes empresas del mundo que cotizan en las bolsas de valores tanto de Nueva York como de Shanghai y de Tokio Londres han estado revisando a la baja sus proyecciones en la iniciativa privada también advierten sobre los efectos negativos que puede traer al país tomando en cuenta que se trata de dos economías más importantes del mundo que son protagonistas de esta situación al final de cuentas esto significa un retroceso en el libre mercado que ahorita los productos entran y salen con gran facilidad y vienen cerrazones que van a ver esto lo que hace es que tiene un impacto sobre el resto de las economías en donde básicamente los precios se deprimen esta afectación en los índices de crecimiento económico podría reflejarse a partir de unos 90 días según las estimaciones de los economistas para 11 noticias Víctor Valladares y cámaras de comercio del país demandan soluciones a la crisis energética a la Comisión Reguladora de la Energía y la ENE ante la problemática existente de interrupciones continuas y apagones de energía eléctrica que han generado pérdidas comerciales en todo el territorio nacional las cámaras de comercio de Honduras se reunieron en San Pedro Sula para abordar esta temática y solicitar formalmente una reunión con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE pidiéndole al gobierno que nos permita reunirnos con los tres actores no queremos ya más excusas queremos la planificación directa no podemos permitir que ciudades como Lancho y Ceiba vuelvan a vivir los apagones que han estado viviendo tenemos la zona de Occidente que todavía se siguen dando los cortes energéticos por más de siete horas los empresarios recalcaron que tienen un sinnúmero de denuncias y quejas por parte de microempresarios que están en quiebra o a punto de cerrar sus negocios por los apagones constantes y que influyen en el buen estado de sus productos Sí, debemos de arreglar el problema del EME hemos insistido que el EME el problema del EME hay que trabajarlo con mano dura necesitamos transparencia y lo hemos dicho varias veces no sentimos que haya esa reacción no sentimos un sentido de urgencia de parte del gobierno aquí solamente estamos invirtiendo los empresarios hondureños Otra problemática suscitada por la crisis energética apuntan los funcionarios es que la inversión extranjera se ha ahuyentado debido a que Honduras es considerado actualmente como un país con la economía inestable Para 11 Noticias Shirley Martínez En otras informaciones en su gira por Europa el presidente de la República Juan Orlando Hernández ha logrado que una empresa transnacional invierta en Honduras Marlon Reyes nos amplía Al cumplir su cuarto día de gira por Europa el mandatario Juan Orlando Hernández logró que la empresa Nestlé decidiera invertir al menos 300 millones de lempiras en un centro de distribución en Honduras Hemos hablado con Nestlé que se estará abriendo en los próximos meses un centro de distribución de café en San Pedro Sula y también hemos hablado de una planta para agregarle valor al café ese sería otro proyecto adicional La inversión que hará la empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas llega tras la serie de reuniones que el mandatario Hernández ha sostenido para exponer el potencial que tiene el café producido en suelo catracho por su parte Laura Frechie CEO de Nestlé para las Américas dijo en el encuentro con el presidente Hernández que su empresa valora muy bien la calidad del café destacando que Honduras tiene seguridad jurídica y un entorno favorable para los negocios además se refirió al relevo generacional en el ámbito de la caficultura Tenemos juntos grandes oportunidades en el Honduras tenemos una apuesta por el café de gran calidad hemos acordado juntos de trabajar en estos temas desarrollar el café pero desarrollar también la nueva generación de caficultores hondureños El mandatario Hernández además mencionó otros beneficios para los hondureños que acordó en su gira por Europa Un programa para atender a 25 mil oigan bien 25 mil jóvenes productores de café y otros también que les interese el café que estarían convirtiéndose en catadores en baristas Cabe destacar que Nestlé cuenta con 447 fábricas opera en 194 países y emplea a unas 339 mil personas y será San Pedro Sula la ciudad donde instalará su nuevo centro de distribución en ese contexto con esta apertura se generarán cientos de nuevos empleos que vendrán a beneficiar a muchas familias hondureñas Marlon Reyes 11 noticias El secreto está en Levavida siempre bella de pies a cabeza revitaliza piel cabello y uñas Levavida un producto europeo naturalmente Robis La sensación de adormecimiento en los pies piquetazo en los dedos y hormiguel en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobiol y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias en caso de duda consulte su médico o farmacéutico Gracias por continuar informándose con nosotros Cámara de Seguridad registra el momento en que sicario mata a un empresario en Juticalpa Olancho Roberto Olivera nos amplía Este día en horas de la mañana fue vilmente asesinado el empresario Carlos Úniga Valdés gerente propietario de un hotel en la ciudad de Juticalpa Olancho Este hecho ocurrió cuando se disponía a salir de un local cerca del hotel donde era dueño en el video se observa a una persona que se transportaba en una motocicleta se bajó de la misma y le disparó por la espalda al señor Carlos Úniga luego de haber disparado repetidas ocasiones se ve en el video donde el sicario se regresa y le infiere más disparos hasta el momento no se identifica a la persona que cometió este crimen esta persona portaba su respectivo casco ante los últimos hechos criminales en motocicleta y personas con casco varias opiniones se han vertido sobre la prohibición del uso de casco en la ciudad así se podría identificar a las personas que cometen este tipo de actos debido a esta situación el diputado Rafael Sarmiento se ha manifestado en las últimas horas en su cuenta oficial en Facebook donde aduce que autoridades municipales comité vial y elementos de vialidad y transporte se deben reunir de urgencia para tomar decisiones importantes sobre este tipo de temas desde la ciudad de Juticalpa para 11 noticias Roberto Olivera bien lamentable si tienen niños cerca retírenlo un hombre mata de varias puñaladas a su compañera de hogar en la capital otra mujer muere producto de de una relación sentimental Gisela Calix una vez más la violencia deja una mujer muerta en la capital donde una joven de apenas 19 años fue asesinada de varias puñaladas por su propia pareja su acongojada madre con el corazón destrozado llegó a la morgue capitalina a reclamar su cuerpo y en medio de su tristeza pidió a Dios perdone al asesino de su hija pese a tanto dolor que le causó la partida sin retorno de Belkis Nicol yo solo sé que está descansando que el señor tenga misericordia de quien hizo lo que hizo y nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie no tengo por qué juzgar a nadie ¿en Dios? así es ¿cómo llamaba la muchacha? Belkis Nicol ¿20 años? 20 años no, 19 años tenía ¿deja niños a la muchacha? no activistas de organizaciones defensoras de las mujeres y niñas piden un cese a la violencia que ya frenen tanto asesinato de mujeres en el país desgraciadamente las muertes de mujeres y feminicidios en nuestro país siguen en aumento y no se está haciendo absolutamente por parte de quienes tienen que impartir justicia como es el sistema operador de justicia en lo que va de este año al menos 126 mujeres han sido asesinadas y en la mayoría de los casos los hechores permanecen prófugos de la justicia y pocos han sido judicializados aseguran grupos femeninos que defienden a las mujeres Gisela Cali son su noticias bien vamos a copeco como les dije al inicio aquí en Tegucigalpa ha llovido ya al caer la tarde y todavía como eso entre 6 y 8 de la noche todavía estaba una brisa voy a ir a copeco con Odali Surbina que nos tiene detalles de cómo está el clima en el país Odali buenas noches adelante buenas noches licenciado y televidentes de 11 noticias y es que las lluvias y chubascos con actividad eléctrica continuarán durante esta noche y los próximos días pero que sea el pronosticador de turno Will Ochoa quien nos detalle cuéntenos si muchas gracias muy buenas amables estudiantes de Canal 11 es un placer saludarles hemos de decirle que al momento pues continuamos con estas lluvias y chubascos más que todo de intensidad de leve a moderada afectando al sector de la región sur sur occidente así como también algunos sectores de la parte sur oriental ya más que todo para el departamento de Olacho son muy leves así como también para Francisco Marazán a por hora de la madrugada pues esta situación ya casi ha caducado pero hemos de decirle que el mañana continúa de igual manera porque el sistema de baja presión todavía se encuentra muy cerca de la costa pacífico de Nicaragua el cual pues el día de mañana incluso también altera bastante el oleaje lo cual recomendamos no realizar la fauna en la pesca debido a que tendremos un oleaje de 7 a 8 pies y máximo hasta de 9 pies en el sector del Golfo de Fonseca que es un oleaje bastante peligroso y pues embarcaciones de poco calaje podrían zozobrar lo otro es que de igual manera debido a que este sistema de baja presión nos está formando una baguada inducida que es la que nos está proveyendo de mucha lluvia mucha actividad eléctrica así como también de viento rachado afectando la región de suroccidente la parte central la región sur así como también el sector sur oriental del territorio nacional y por eso es que también el copeco pues ha prolongado más la alerta verde que es de 48 horas ¿cuáles serán los departamentos que se verán mayormente afectados por esta baguada? estaríamos hablando que el departamento de Valle el departamento de Choluteca Francisco Brazán La Paz como el agua así como también el sector de Olancho y el Paraíso ¿hasta el momento se han reportado daños por las lluvias de hoy? pues más que todo en los sectores de las quebradas tanto la orejona como la del sapo tuvimos una lluvia muy fuerte en corto periodo aquí en copeco tuvimos 25 milímetros en cuestión de media hora que eso es una agua bastante torrencial la precipitación bastante torrencial en poco periodo y esto hace que esto es lo que hace que se produzcan las inundaciones y si los drenajes y las cunetas no están limpias esto hace que se produzcan las inundaciones en las diferentes calles de la ciudad capital sobre todo en los mercados Muchas gracias al pronosticador de turno Will Ochoa que nos brinda esta importante información y que seguirán estas lluvias hasta el día de mañana en los 7 departamentos en alerta verde con esta información retornamos a estudios buenas noches Buenas noches gracias Odalis de la nueva generación del periodismo gracias Odalis nos vamos ya ¿verdad? bien si como no me enfocaba a Samantha y yo seguimos seguimos antes de irme quiero repetir mi saludo mis congratulaciones a todos los periodistas que al ordenado hoy el premio lo entregó el presidente del congreso el doctor Mauricio Oliva que bien que el doctor Oliva y el resto de diputados decidieron hacer el acto que para la familia para la persona que recibe el premio sin duda es un recuerdo imperecedero para ellos hace muchísimos años recuerdo que recibí en la mano del presidente Flores ese premio del congreso nacional y esperamos que esté satisfecha la familia disculpas a los que me queden Claudia Almendares también de de Canal 3 recibió muy contento por Nilda Sosa que ha recibido premio Nilda Sosa ahí está de blanco Nilda está también Ariel López el hijo de Edras un cipote con mucho futuro en el periodismo Zuli Calix también recibió Héctor Amador compañero nuestro allá en la universidad y que lo escuchamos diariamente en Radio Globo Santiago Cerna allá del norte del país saludo a Santiago recuerdo en los tiempos que nos mirábamos en San Pedro y también Mauricio Caguas uno de los comentaristas y de escritores más importantes del país ha recibido hoy este premio de parte del congreso nacional reitero mis disculpas a otros colegas que no los mencioné porque no anoté toda la lista cometí ese error pido mis disculpas pero mi más sincero deseo de felicitaciones así es nos vamos a las felicitaciones y con eso llegamos al final de las informaciones pero antes les voy a recordar allá por 1974 apareció Polonia en el fútbol mundial en los mundiales de fútbol ya con trascendencia había un portero Mazurkiewicz un defensa central Gorgon estaba Casimir Deina no Marlon Boniet fue después Casimir Deina y jugaba también George Lato Boniet aparece en España 82 en el 78 y en España 82 Boniet un gran goleador este polaco pero los polacos llegan a los mundiales en el 74 donde inclusive George Lato queda como campeón goleador al marcarle a Leao en el estadio de Múnich al ganarle a Brasil en el partido por el tercer y cuarto lugar hay Polonia Salta recuerdo que que fue un gran equipo que siguió en el 74 el 78 y 82 de ahí no ha tenido tanta fuerza pero digo esto porque el mundial de Polonia juvenil sub 20 ya se está jugando le fue bien a Colombia me dice Marlon empató empató Ecuador pero le fue mal a los ratones verdes de México esperamos nosotros que mañana a las 10 hora de Honduras pues nos vaya bien jugamos contra Nueva Zelanda pero lo que platicábamos con Marlon hace un momento no es nada fácil el grupo de Honduras nos toca jugar frente a la poderosa selección de Uruguay imagínense los juveniles uruguayos uruguayos y argentinos siempre son exportados a Europa y también frente a Noruega que en los últimos años ha tenido pues una participación aceptable en las eliminatorias mundialistas de las diferentes categorías esto y más lo tiene Marlon nosotros a las 5 45 iniciamos con 11 noticias primera hora y a las 7 por la importancia por hacer un llamado a la reflexión tendremos miembros de la policía jugadores entrenador dirigente de Olimpia y Motagua para hablar del primer partido del clasic queremos que el domingo Samantha sea una fiesta deportiva Samantha es Olimpia ellos en Motagua pero se juega el primer tiempo y que gane el mejor y si queda campeón en el equipo de Samantha en Olimpia está bueno si tienes campeón en Motagua está bueno pero lo más importante es que sea en un ambiente de paz y que la gente pueda ir a un estadio seguro bueno mañana voy a hablar con la gente de la policía que tengan cámaras y que revisen como hacen en Inglaterra como hacen en Escocia como hacen en esos países que se acuerdan de los Hollywood ahora ya no hay ya no hay marras en Inglaterra no hay mayas la gente podría pasar al campo pero todo esto fue un proceso hasta hay una película de eso de los Hollywood pero esto y más lo tiene Margo y a continuación buenas noches que estén bien